Cruzó por la avenida Brasil en una zona que no está permitida a los peatones, murió embestido por un bus. Este trágico accidente ocurrió cerca al hospital del niño en Breña. Había intentado cruzar la avenida Brasil en una zona prohibida al pase peatonal. Imprudencia lamentablemente que le costó la vida a un joven y dejó herida a su compañera, luego de que ambos fueran atropellados por un bus de transporte público. El accidente se produjo en Breña, cerca del paradero hospital del niño. La unidad de la empresa Nuevo Horizonte no pudo evitar el impacto. El paradero del hospital del niño se ubica a 100 metros de este espacio en las barandas que aprovecharon la víctima junto con su acompañante para cruzar la avenida. Lamentablemente este hecho terminó en un accidente fatal. Y para evitar pues ir hasta allá han preferido tomar esta vía, pero no se han percatado, como te digo. Que venía el bus. Exacto, no se han percatado y al momento ya de reaccionar pues ya se lo llevó hasta allá arriba. Lo ha arrastrado entonces. Lo ha arrastrado. El cuerpo de la víctima que hasta el momento no ha sido identificado fue cubierto. La zona acordonada y restringida al tránsito. En tanto su acompañante fue evacuada a la clínica internacional. Familiares de esta última llegaron al lugar. El bus fue trasladado a la comisaría de Breña. Ahí también se encuentra el chofer de la unidad quien deberá ser sometido a los exámenes de ley. Una terrible situación.